Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero y deseo que estéis muy bien. Mi nombre es Mónica Pascual, yo soy coach profesional y además trabajo con deportistas profesionales que quieren entrenar su mente para aumentar su rendimiento, tanto en los entrenamientos como en las competiciones. Así es que en esta línea quiero dejaros tres aspectos fundamentales en los que podéis trabajar para mejorar vuestra preparación mental durante estos días. El primer aspecto se trata de entrenar la estrategia y la visión de juego y os preguntaréis ¿cómo? Bueno, estoy segura que todos podéis recuperar aquellas competiciones en las que habéis participado para poder visualizarlas de nuevo y ver qué aspectos, qué cosas de vuestra profesión habéis desarrollado muy bien y qué otros aspectos podéis mejorar. Al final, visualizar este tipo de grabaciones es una cuestión de detalles, es observar siempre poniendo el foco en qué cosas se pueden mejorar, qué cosas hice bien, pero qué otras cosas podría mejorar. Así es que este sería el primer consejo. El segundo de ellos va un poco en esta línea y es, ahora mismo está claro que no podéis salir a la calle para poder ejercitaros físicamente, pero ¿qué pasaría si os proponéis hacer esos mismos ejercicios a nivel mental? No solamente los ejercicios de entrenamiento, sino también quizá aquellos movimientos que necesitéis desarrollar para vuestras competiciones, quizá esa salida en tacos o quizá esa posición de melee en la que os agarráis, etc. Cada uno de vosotros buscad dentro de vuestra disciplina deportiva qué movimientos son aquellos en los que necesitáis trabajar y perfeccionar y visualizaros como si estuvieseis haciéndolo y esto ayuda muchísimo. Y un tercer aspecto que también es súper importante es la concentración. Y la concentración se puede trabajar desde varias líneas, podríamos decir, pero la primera de ellas es a través de la respiración. Como controlando la respiración o siendo muy conscientes de la respiración, podéis llegar a alcanzar niveles muy altos de concentración. Y por otro lado, cómo a través de la meditación, a través de esas meditaciones guiadas, también podéis aumentar vuestra capacidad de concentración. Así es que aquí os dejo estos tres aspectos que espero os resulten útiles y que los disfrutéis muchísimo. ¡Un abrazo!